Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Lo que todos queremos que cambie un poquito. ¡Ay, Dios mío! ¡Hito! Lo que todos queremos que cambie un poquito después de llegar al punto seis, continuemos con un extra. ¡Extra! ¡Extra! La frase que terminaba en hito era que Max lo tiene chiquito. Lo que todos queremos que cambie un poquito. ¡Hito! El dólar. El dólar. Pero para abajo, ¿no? Pero no tan pronto. Depende, ¿no? No, depende. Si usted tiene muchos dólares guardados, quisiera que cambiara hacia arriba. Pero si no tiene nada, quisiera que... Si tiene una fábrica de flores y exporta, necesita que suba. Sí. Eso sí, sí, sí. Pero el común, ahora en diciembre necesitamos que baje para poder comprar en las palmas. Sí, pero creo que el número de exportadores de flores entre nosotros no creo que sea demasiado alto. Es muy poco. O de jeans. O de jeans. O de, sí. O de, en fin, ropa. O de cosas que se exporten. Pero los que queremos comprar a Guinaldo barato, sudamos para que baje un poquito. En que estarán 2.900, benditos ya mi Dios. Lo que todos queremos que baje un poquito. ¡Hito! ¡Hiquito! Top número 5. Las letras del reggaetón. Todos queremos que cambie un poquito. Puede ser alguno, ¿no? Sí. O los mayores de 29. 2.982 está el dólar. Sí, sí. ¿2.982? ¿Cuánto? ¿9.82? Uy, no, que baje un poquito. ¿Y en cuánto está la letra del reggaetón? ¿En cuánto está? En hijuemadrazos. En 4 o 5. Pero yo sí debo decir que hay una letra de reggaetones que no son pasados porque no tienen necesidad de ser pasados. De pocas. Sí, obviamente. La de Chino y Nacho. Tiene razón todo. No, en serio. Pues algunas son... Sí, sí, sí. No tienen por qué ser vulgares. Diga, felicitaciones a Chino y Nacho. Y estos manes, en serio, han demostrado que para que se pegue la canción... Sí, Chino y Nacho. ¿Macho? Para que se pegue la canción no tiene que ser vulgar y ofender a nadie, sino puede hacer una canción. Pueden hacer símbolos del corazón con los deditos y todo. Gracias, Chino y Nacho. Ellos mismos lo dicen romántico, pero le metemos brutal. Chino y Nachas. Sí. Ah, tienen dicho Chino y Nachas. Ah, carajo. Nacho. Nacho, man. Ah, no es Chino y Nachas. No son como los de Wilson y Jambal, que esos sí son... Wilson y Jambal. Sí. Uy, carajo. Lo que todos queremos que cambie un poquito. ¡Y top! Top número 4. El hijo marihuanero irresponsable y vago. Todos, todos en la familia queremos que cambie un poquito, un poquito, un poquito. Tantos hijitos los que le han pagado para evitarlo. Menos el sobrinito que está por las mismas andanzas. A ese sí le gusta el tío. Eso, tío, tío, qué más, tío, cool. Tío, cool. Tío, tiene de eso, tiene de eso, tío. Lo que todos queremos que cambie un poquito. Tío, mi aguinaldo. Top número 3. Esta pieza del tío huele a el crespo rebelde. Lo que todas quieren que cambie un poquito. Claro, o ese remolino que lo mata uno. Sí, sí. Aunque, pues, el crespo rebelde es chévere. Chévere. Yo pensé que estaba hablando de un tipo de persona. ¡Oh! ¡Tambobo! El crespo rebelde. Tiene ese su pelo. El crespo rebelde sería Maxi fuera rebelde. Si andara en una Harley. No, no, sería reneguita. Es un crespo rebelde. Yo soy churrusco, me paso del crespo. O sea, ya no, ya no, ya no. Lo que todos queremos que cambie un poquito. O cabas. Cabas es un crespo rebelde. Ese sí es rebelde. Eso sí. Crespo y rebelde. Eso me imaginé yo. Lo que todos queremos que cambie un poquito. ¡Hito! Top número 2. Este es triste, pero queremos que cambie un poquito. La cuota del crédito hipotecario después de la amortización a capital que abonó este mes con la prima. Oiga, sí. Y uno mira ese saldo al mes y a uno le parece que eso no baja. Pero le acabé de meter la prima. Sí. Es como cuando uno hace dieta, que se sube a la balanza a ver si ya bajó y ¡ah! Sigue igual. Uno dice, pero ¿esto por qué no baja? ¿Será que me está tumbando? Yo incluso, miren, yo hace un mes hice lo mismo y pensé que me estaba tumbando en el banco. Y lo que hice fue revisar los pagos del último año. ¡Qué triste! No, qué tristeza. Pero uno le mete toda la prima, entonces. No le mete todo. No, no, no. Ahí hay una enseñanza primordial. La enseñanza es, si no baja nada, ¿para qué le mete la prima? Por 10 mil pesos al mes. ¡Gástesela en aguardiente, whisky, que va! ¡Hombre, no! ¡Que no esté responsable! Karencita, pero si baja 10 mil pesos y le meto toda a mi prima y me quedo pelado en diciembre. No, pues, lleve su deuda a otro lado, más bien. Claro, compre los regalos de Navidad. No amortice nada. Para arriba y para abajo, trasteando deudas. No, hombre, eso no es negocio. Sí. Ay, Dios mío. Pero no baja nada. No baja nada, maldita. Hay un extra, a ver si nos da algo de consuelo. ¡Extra, extra! ¡Acho, la prima en el son! ¿Qué va? Lo que todos queremos que cambie un poquito. A ver, los titulares del noticiero en Colombia. ¡Qué triste! Ay, eso sería ideal. Los titulares, sí. No, Maxito, qué depresión. Uy, ahora uno se deprime tanto. Qué titulares tan peyes tenemos nosotros acá. No, no, no. Imaginémonos un titular chévere para hoy, ¿no? El dólar bajó a mil. Uy, qué titular azul. No, es increíble. Pues para uno, ¿no? Excepto para los exportadores. Para los de flores y los de jeans, otra vez. Lo que todos queremos que baje un poquito. ¡Hito! Top número uno. Arrugas y ojeras ayudándolas un poquito con cremas y tapándoselas con corrector. Queremos que cambie un poquito las arrugas. ¿Ya tienen pata de gallina? ¿Ya tienen? Yo como el de los veinticinco. Toño tiene, Toño tiene. Porque Toño es muy blanquito. ¡Hito! Sí. Entre más blanco se influye. Y son reír. Sí, el color de la piel influye mucho. David ya se está preocupando por la arruga de la sonrisa o el cuello. ¿Tiene pata de gallina? Sí, ya. ¿Tiene pata de gallina? Como diez. Y de las dos. Uno entre más sonría, más se le notan las arrugas. Pero, por eso. Como decían en Nat Geo, lo importante es que las arrugas salgan y marquen gestos de alegría. No de viejito bravo. Eso, hay que cuidarse. Sí, es cierto. No quedar como viejito bravo. Sí. Eso sí. Un abrazo. Bueno, los dejo con este hermoso mensaje. Gracias. Gracias, que Dios. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena vibra.